Matías Almeida Matías Almeida era uno de los que más sonaba para dirigir a México desde antes del Mundial, pero parece ser que todo fue puro humo. De acuerdo al argentino, ni una llamadita ha recibido de la FMF. En la entrevista con Telética, el ex Chiva admitió que está interesado en la propuesta de dirigir a la selección de Costa Rica y que no ha sido tomado en cuenta por los dirigentes mexicanos. No hay nada. Estoy disfrutando mis vacaciones en Italia. Yo soy respetuosa de las decisiones que se puedan tomar y de quienes las tomen. Como entrenadores trabajamos para ser tomados en cuenta. Ahora estoy sin club esperando para ver dónde seguiremos. Matías Almeida otro más que está casi fuera de la lista de candidatos. Aunque los seguidores, periodistas y jugadores lo hayan elegido como el favorito, en la federación no lo tienen considerado. Más noticias en MSN León se quita presión luego del triunfo en la Copa 1010. Vídeo de Mediotiempo Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir Vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes Mediotiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Mediotiempo de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Mediotiempo Un cancelar 0-0-0-45 Configuración desactivado HDHQS de León Se quita presión luego del triunfo en la Copa 1010 León se quita presión luego del triunfo en la Copa 1010 Mediotiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Mediotiempo 1-13 de Tultiplán Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53 Vamos Por título internacional Torres Nilo Mediotiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con Selección Mediotiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y la ovación en Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 siguiente